Cuidar siempre la transmisión de la fe, pidió el Papa en el discurso a los obispos indios de Rito Siro Malancar. Benedicto XVI subrayó que el cristianismo en la India siempre ha contribuido al desarrollo de la cultura y de la sociedad. Hoy las pequeñas comunidades cristianas deben reforzar sus lazos profundos de fe y comunión apostólica, especialmente en las zonas en donde falta la presencia fija de un sacerdote. En cualquier caso, las pequeñas comunidades cristianas dan testimonio de la vitalidad de la fe y los obispos tienen una tarea primaria que desarrollar en la catequesis y en la formación, recordando siempre que al centro de la vida de fe existe la presencia de Cristo en la Eucaristía.